Ok, entonces voy a grabarme aquí, pero parece que, justo, ya está, a ver, ahí, 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 ahí está, ahí voy a grabarme, ok, ya está. Entonces, este, voy a refrescar este problema que teníamos, este es el caso 4 o el caso 5, me parece, y lo que teníamos era, voy a crear un nuevo caso, aquí, ya está, voy a borrar todo esto de acá. Y lo que tenía era un nuevo estado, acá, y que este nuevo estado estaba a la presión de 600 kilopascales, muchachos, y con el volumen específico de, ¿cuál era, cuál era? El volumen específico era de 0,122, así que lo hemos calculado, ¿no es cierto? 0,122, 0.122. Ya está, ahí, un rango. Aquí, el real agua, ya está, volumen específico, es 0.6 megapascales, y esto de acá viene a ser el volumen específico, 1, 2, 2, 0.6, y aquí. Listo, ahí está, ya, entonces, esto conlleva una masa, como es una proporción. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a poner ventanas, ponemos una variable, vamos a borrar esta variable, ya, y voy a empezar a editar aquí una nueva variable, como le voy a llamar masa total, expresada en kilogramos. Y esta masa total va a ser igual a, el volumen del líquido, 0.005, dividido entre el volumen del líquido, más el volumen del vapor saturado, dividido entre el volumen del vapor saturado, que está el BFBG, y tengo ya mi masa total, ok. Esa masa total lo voy a mostrar, y sus unidades va a ser en kilogramos. Listo, ya está. Muy bien, ya tengo esto, mi masa total. Y, este, esa masa total ahora voy a empezar a, a, a barrerlo. Para eso voy a fijarle el volumen específico, voy a poner las presiones, voy a jugar que sea de 0.1 MPa a 1 MPa. Listo, entonces voy a, voy a correrlo, en incrementos de, voy a correrlo linealmente, y voy a obtener esta información, ya está mi información lista. Y voy a empezar aquí a crear, este, mis tablas de propiedades. Acá están mis tablas de propiedades, ahorita sale. No sé qué está pasando acá. ¿Ya estoy? ¿Se colgó o no se colgó? ¿Qué pasó? Aquí están mis tablas de propiedades. Ahí está, ya han salido mis tablas de propiedades. Esta tabla de acá la voy a, la voy a borrar. Ya está, aquí está. Entonces, voy a ponerle aquí, que el estado, me llame, las presiones que he variado de 0.1 a 1 MPa. Y que, en las variables que creé, creé una variable que es la masa total. Aquí está la masa total, que he creado hasta 1 MPa. Y, como hemos dicho, lo que he movido es la presión 1 y lo que es la masa total. Y este es el comportamiento que tengo. Entonces, he encontrado la influencia de la masa total en función de la presión. Y esta presión debe estar en unidades de megapascales. Es una función lineal que tengo. Para todas las presiones que hemos encontrado, hemos visto esto de acá. Ahora, esto de acá lo puedo, 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 puedo esto de aquí. Sí, lo puedo trasladar. Puedo hacer esto de acá. Aquí, sí, lo puedo grabar. Lo puedo guardar en esta tabla. Sí, puedo exportar esto de acá. Sí, lo puedo exportar. Ya, entonces, finalmente, aquí está. Voy a poner mi lupa. Lupa. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí. Voy a colocarlo acá. Esta es la masa total en función a la presión. Y hemos obtenido estos estimados a partir de esta presión que tenemos acá. Es todo lo que tenemos que hacer. Listo. Ahora.